Se ofrece en venta este lote campestre esquinero, es un lote que tiene 1018 metros cuadrados. Ojo que la venta se hace directamente con su propietario, los que estén interesados le van a marcar directamente al propietario al número que se deja al final de este video. El lote tiene unas características bien interesantes, como lo dije, es que ese esquinero es un lote que está dentro de un condominio residencial campestre que se llama El Conuco. El lote está ubicado a unos 20 minutos aproximadamente de la ciudad de Yopalca, Sanare. Para las personas que conocen acá coloquialmente, conocen el sector, la llegada se hace por la vía Matepantano. Se baja por la misma vía que va bajando para la subasta ganadera y la Universidad de La Salle. Este lote está ubicado a unos 10 minutos de la universidad como tal, de la Universidad de La Salle. El acceso es pavimentado, únicamente hay en carretera destapada un kilómetro 300 metros, que es lo que hay desde la pavimentada, donde está la portería del condominio, a la parte fondo donde está el lote. Un kilómetro 300 metros y llegan ustedes al lote. Este lote es muy ideal para aquella persona que quiere construir su cabaña, su casa quinta, hacer una minigranja aquí. Entonces va a ser ese lote ideal porque es esquinero, porque aquí ya hay varias familias que están viviendo dentro de este condominio residencial campestre. Ya pueden construir acá lo que ustedes necesiten, hay disponibilidad de servicios básicos. Que si el lote tiene escritura, sí señores, el lote tiene escritura. Este lote tiene un costo de 35 millones de pesos. Entonces, ojo, alguien me preguntaba que por qué yo en los videos coloco el precio en dólares. Lo que pasa es que hay muchos colombianos que están en otros países y están invirtiendo nuevamente en Colombia, comprando sus propiedades campestres, comprando sus casas y demás. Entonces, este es como la oportunidad ideal para aquella persona que está fuera del país y quiere comprar acá su lote. Señores, inviertan en finca raíz, inviertan en un lote que ahí van a tener ustedes su ahorro y demás. Y que no se va a bajar el precio, al contrario, el precio va a aumentar. Entonces, ahí está esta buena oportunidad de esta venta de este lote campestre esquinero. Los que estén interesados le van a marcar directamente a su propietario ese número que aparece en pantalla. Va a ser venta directa con su propietario. No se vayan de este video sin compartirlo y no se vayan sin dejar su buen me gusta. Gracias.